Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Segundo partido de Champions en el Camp Nou, Inter de Milán 1, Barcelona 2. Es prácticamente increíble, increíble como el Barça pudo ganar este partido. Viendo la primera parte, me dieron ganas de apagar la tele, sinceramente. Un caos total. Un equipo sin alma, sin ideas, no corren. El Inter prácticamente ha podido marcar mínimo 3 o 4 goles y hubiera finiquitado el partido. Yo creo que tenemos que espabilar, pero ya. Pero ya, es que no queda tiempo. Hay que espabilarse. No todos los equipos nos van a perdonar, como hizo el Inter hoy. Yo estoy seguro que la mayoría no nos van a perdonar. Y no podemos siempre depender de la magia de Messi y Suárez. Que este equipo tiene más. Tiene la mejor plantilla de Europa. Y juega como una mierda, con perdón. Lo bueno ha sido el resultado. Yo sigo pensando que este equipo, con otro entrenador, va a funcionar mucho mejor. Pero la directiva y lo que mandan está haciendo el sueco. O mejoramos, o esto va a pique. Es que va a pique. Esto ha sido todo por hoy, amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like, como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.